Y también vamos a interesarnos por el tiempo que tendremos durante las próximas horas. Lencería La Sirena les ofrece la información de hora y temperatura. Bueno, y los viernes, ese pronóstico del tiempo y ese análisis de lo que ha pasado durante la semana, nos lo ofrece nuestro hombre del tiempo, José Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge. Encantado de seguir oyendo buenas noticias. Así que poquito a poquito parece que vemos la luz al final del turno. Bueno, poco a poco. Lo decimos todos los días. No pueden ser buenas noticias porque todos los días estamos dando víctimas mortales. Pero sí que es cierto que las tendencias, por lo menos, sí que parece que van inclinando un poquito la curva. Vamos a confiar en que siga siendo así. Bueno, ¿qué podemos contar del tiempo de esta semana? Muy primaveral, ¿no? Otra vez. Sí, sí. Estamos inmersos en un mes de abril que hace honor al refrán de en abril a Guadalquil. Porque está siendo un mes de abril muy lluvioso. Las precipitaciones en los primeros 15 días del mes han sido superiores a lo que suele ser habitual en esta época del año. De hecho, ya se han alcanzado las cifras de lo que sería normal en un mes entero. Así que seguimos inverso en estas bajas prisiones, en estas chubascos, en estas lluvias, que están dejando un mes de abril primaveral y húmedo con temperaturas muy suaves. Yo, fíjate, el otro día comentaba un compañero en la redacción que creía que había llovido todos los días de abril. No sé si todos, pero la inmensa mayoría, ¿no? Pues habrá que mirarlo por zonas. Yo me fijé en Logroño porque me llamó la atención, al igual que a tu compañero, y había algunos días que no había llovido, aunque los cielos hayan estado algo cubiertos. No ha llovido todos, pero desde luego ha llovido muchísimos. Y ya te digo que miré aproximadamente lo que eran los 15, 20 primeros días, y estábamos en Logroño en torno a los 55 litros, cuando lo normal en todo un mes, en la estación de Agoncillo, suelen ser los 46 litros. Así que sí, estamos con cantidades bastante superiores a lo que suele ser habitual. Bueno, por lo tanto, bastante lluvia durante este mes de abril. ¿Y qué panorama tenemos por delante, José? Estamos a viernes, ¿qué va a pasar durante el fin de semana y durante la próxima semana hasta donde se pueda ver? Pues se mantiene el tiempo revuelto, el tiempo revuelto, el tiempo variable, el tiempo primaveral. Tenemos aire frío en capas altas, además se va a reactivar un poquito más, bajas presiones en superficie, generando líneas de inestabilidad que dejan esta nubosidad de tipo bajo a primeras horas, muy típica en nuestra zona. Y por la tarde se va a ir desarrollando nubosidad de evolución en la ibérica, que como tenemos este aire frío, pues va a favorecer que todavía crezcan más esos cúmulos nimbos que van a dar origen a chubascos y tormentas que pueden ser localmente intensas, incluso venir acompañadas de granizo. De hecho, hoy estamos en aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la región y mañana estaremos en las mismas condiciones en la ibérica, restringidas zonas de la ibérica, aunque no descartamos que haya tormentas también en el valle, con temperaturas suaves. Las máximas van a rondar los 20-22 grados en zonas del valle, así que ambiente suave, ambiente primaveral, ambiente revuelto y habrá que tener en cuenta estas tormentas. ¿Se ve estabilidad a corto plazo? No, se mantiene el tiempo revuelto. La semana que viene también. Sí, para la semana que viene también tiene aspecto de revuelto. Habrá días que role un poquito el viento al noroeste, con ese cierzo que hará refrescar un poco el ambiente, pero el ambiente, ya te digo, que se mantiene revuelto, variable, primaveral, y seguiremos viendo llover. Bueno, así que buenas noticias, porque además esta nubosidad no nos hace echar tanto en falta a la calle. Bueno, vamos a esperar que por lo menos la lluvia respete esos paseos de los niños que se van a producir a partir del próximo domingo, ¿no? Bueno, yo creo que van a estar encantados hasta de mojarse. Convencido que sí. José, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo.